Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao No ves que va la luna rodando por callao Que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor Baila, vení, volá Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un correo Y a vos te vi tan triste, vení volar Sentí el loco derretir que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu bordeña soledad Por la ribera de tus sábanas vendré Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un acróbata de menú de sal Tantaré por el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor De vietes, de vietes nos aplauden Viva, viva los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Toda en un parchecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, qué sé yo Provoca campanarios con su risa Y al fin me mira Y canta A media voz Quéreme así Y andao Y andao, y andao Y andao Crepate a esta ternura De locos que hay en mí Ponete esta peluta de alombra Y volá Volá conmigo Y volá Vení, volá Vení Quéreme así Y andao, y andao, y andao Abríte a los amores Que vamos a intentar La mágica locura Con tal de revivir Venimos a sentir Lai, ri, 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 ri Locos Loco él Y lo cayó Locos 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 los dos Vivan los locos que metaron el amor Locos 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 al fin Locos al fin los dos Locos 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 Mentor Locos Locos Gracias.